Estados Unidos, España, Alemania e Italia son los principales destinos internacionales de las piezas arqueológicas y de monumentos históricos robados en México por organizaciones nacionales y transnacionales. Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador ha buscado la forma para que esas piezas prehispánicas de México regresen al país. La pieza más solicitada por el presidente al gobierno de Austria es el penacho de Moctezuma, una pieza histórica tocado de plumas de Quetzal. Hoy el presidente de México a través de su conferencia matutina informó que ha logrado que el gobierno de Italia devolviera 43 piezas arqueológicas a México y anunció que se sigue trabajando para recuperar varias piezas del patrimonio cultural de nuestro país que salieron de manera ilegal de nuestro territorio. Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la dependencia Alejandra Frausto, dijo que algunas piezas fueron decomisadas el 16 de septiembre del 2021, mientras conmemorábamos los 200 años de independencia. Las piezas recuperadas de Italia serán expuestas en el Templo Mayor y posteriormente serán devueltas a las entidades de origen. En su participación, el subsecretario de Asuntos Exteriores de Italia informó que su país ha devuelto a México más de mil piezas arqueológicas e históricas en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mediante la campaña mi patrimonio no se vende. En tanto, la titular de Cultura manifestó que serán repatriadas 40 piezas arqueológicas más desde Alemania, las cuales comentó que se iban a subastar como artículos de lujo en ese país. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está buscando por todos lados y la forma para que los países que tienen piezas arqueológicas mexicanas lo regresen, ya que son piezas únicas y de alto valor histórico cultural. Con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México realiza un esfuerzo extraordinario para proteger y recuperar lo que a los mexicanos nos pertenece, los tesoros culturales que nos dan identidad. Al constatar que el patrimonio mexicano extraído de manera ilícita es subastado y ofertado en distintas partes del mundo como artículo de ornamento, la Secretaría de Cultura arrancó una enérgica campaña, mi patrimonio no se vende. Este fuerte llamado ha despertado la conciencia de gobiernos, coleccionistas privados y público en general en diferentes ciudades del mundo. Con estas acciones se han logrado cancelar subastas y el retiro de varios lotes en galerías y subastadoras internacionales. Hasta el momento se ha conseguido la recuperación de más de 11.500 piezas arqueológicas e históricas. Solo por mencionar algunos ejemplos, el gobierno de Estados Unidos de América entregó a México una figura de San Antonio de Padua recuperada por el FBI en Texas. Ciudadanos españoles entregaron voluntariamente más de 2.000 piezas arqueológicas de diversas culturas. Les reconocemos y les damos las gracias. Mención especial merece el cuerpo de carabinieris de tutela de protección del patrimonio cultural de Italia, país modelo en política de recuperación del patrimonio y que generosamente, como una de las primeras acciones a este gobierno, devolvió a México 594 exvotos mexicanos. En 2021, los carabinieri impidieron una subasta de 17 piezas arqueológicas, además de capacitar a autoridades de nuestro país. Hoy presentamos al pueblo de México 43 piezas devueltas por este cuerpo de seguridad de nuestro hermano país Italia. También recibimos 40 piezas provenientes de Alemania. Agradecemos profundamente a las autoridades de ambos países. Con mi patrimonio no se venden. Dejamos claro que la diversidad cultural es la mayor riqueza de México. México colocó este tema en la escena mundial, al ser uno de los puntos de la declaratoria final de Mondapult 2022, en la que participaron 193 países del mundo. La comisión intersecretarial, instruida por el presidente, atiende este tema de manera frontal y se ha conformado un cuerpo especializado de la Guardia Nacional que se está capacitando en protección del patrimonio. Deseo agradecerle, señor presidente, por la invitación para participar a esta importante conferencia de prensa dedicada a la recuperación del patrimonio cultural mexicano sustraído ilegalmente. Le dirijo también un saludo especial a la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, que en días pasados tuvimos el honor de hospedar en Italia, fortaleciendo aún más los lazos entre nuestros países a los que nos gusta llamar dos superpotencias culturales. La cooperación bilateral vive un momento especialmente feliz. Recientemente realizó una visita a México el comandante general de los Carabinieri, el general Teo Luzzi, que permitió profundizar nuestros vínculos en el sector de la protección del patrimonio cultural con nuevas iniciativas de capacitación de la Guardia Nacional y del INA. El general Luzzi anunció además la histórica apertura en la Ciudad de México de una agregaduría militar de Italia que será encabezada por un oficial de los Carabinieri, lo que se reflejará también en nuestra cooperación cultural. Esperamos también reforzar aún más nuestra colaboración en el marco de la UNESCO, ampliando nuestra alianza en defensa de los patrimonios culturales de otras naciones. Italia, así como México, está profundamente convencida que el patrimonio cultural constituye una parte integral de la identidad de toda nación. Nos reconocemos perfectamente en el eslogan acuñado por su gobierno. Mi patrimonio no se vende, se ama y se defiende. Es importante subrayar que esta es únicamente la última de una serie de restituciones que se han realizado en los últimos cinco años, que han permitido devolver a México más de mil piezas ilegalmente exportadas hacia nuestro país y seguro no será la última devolución. Este extraordinario resultado es el fruto, por un lado, de la notable capacidad y dedicación de los Carabinieri, tutela del patrimonio cultural que actúan sobre la base de una de las normativas más avanzadas a nivel mundial en materia de la lucha contra el tráfico de los bienes culturales. Pero, sobre todo, un resultado de tal magnitud no se habría podido alcanzar sin la excepcional colaboración entre nuestras respectivas autoridades. Quisiera mencionar, por el lado de Italia, al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Relaciones Exteriores, y por el lado de México, a la Secretaría de la Cultura y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la Guardia Nacional. Por lo tanto, me uno al presidente y a la secretaria Frausto para felicitar una vez más a todos los actores involucrados en esta maravillosa operación que honra a nuestros países y a las extraordinarias culturas milenarias que nosotros representamos. Gracias. Son parte de un esfuerzo que comenzó a inicios de esta administración de manera muy contundente con nuestros hermanos italianos, con el Cuerpo de Carabinieri de Tutela del Patrimonio Cultural aquí presente y representado. Desde el inicio de esta administración nos llamaron para entregar 594 piezas históricas y ahí comenzó esta extraordinaria historia. Las piezas que hoy tendremos el honor de que el vicecanciller Giorgio Sili, aquí presente a nombre del gobierno italiano, van a entregar al presidente de México, es un ejemplo de cómo se fortalecen estos puentes culturales y cómo la restitución y la repatriación de bienes culturales es fundamental. Algunas de estas piezas fueron decomisadas por el Cuerpo de Carabinieri de Tutela del Patrimonio Cultural el 16 de septiembre del 2021, mientras estábamos conmemorando aquí los 200 años de independencia, el embajador de Chiara y nuestro embajador en Italia, Carlos García de Alba, nos daban la noticia de este decomiso, incluso de algunas piezas que ya se habían vendido, piezas que ya habían comprado particulares, fueron decomisadas y son parte de estas 43 piezas que viajaron en el avión que por primera vez hace este puente aéreo, un vuelo de Aeroméxico y agradecemos el cuidado y su cooperación para trasladar estas piezas de Roma a México. Es la primera restitución que se hace así, literal, a domicilio y fue algo que llamó la atención incluso de los pasajeros del avión, los con nacionales que en el altavoz del avión se dio a conocer que se restituía este patrimonio, pues hubo júbilo, aplausos y mucho orgullo por recuperar lo que había salido de manera ilícita. Gracias por ver el video.